En silencio y a la luz del sol Mil cabezas y una dirección Estar tocando los shows de mi banda ya como que se puede parar casi de cualquier formato Producto como de la necesidad también, porque a veces uno, yo como tocar solista a mí Así solo con la guitarra no soy mucho de así, yo creo que no me valgo bien solo de la guitarra y la voz Para dar un concierto largo, con cueda dos temas o algo así Pero entonces, los músicos que, aparte que sería súper fome, son como fome esos shows así de pura guitarra Los músicos que tocan conmigo no siempre es buen Entonces ahí hay que ir armándolo como venga Y también pasar de tocar a algún lugar en que no hay nadie O sea que hay muy poca gente O tocar en escenarios grandes, claro, te dando como un... Tú lo llamaste oficio me parece que es la palabra así Como ya un poco no importa si está ahí en un buen o mal día Como que el show lo da igual y eso también es como un alma de doble filo Porque cuando los shows empiezan a repetir entre sí También es como una urgencia para uno hacer algo, meter un instrumento nuevo O hacer unos arreglos para que toquen onda saxo y uno meter a otros músicos, ¿cachai? Pero el show de estar tocando tanto lo hace también que sea más dinámico Y que uno vaya buscando que uno sea el primero en aburrirse del show Entonces como ir buscando por dónde va a ir mejorando y todo eso Como el año, desde el año 2008 que soy músico estable como del show de Jeppe en vivo Y también he grabado en los discos de él algunas cosas, guitarras, bajos, cosas así Y con él me ha tocado viajar a muchos lados Estoy tocando con 31 Minutos también Como baterista me invitaron para los de Lollapalooza Y ahí conocí a los hermanos y la vaca de Chanchón Piedra Y a Camilo Salinas con los que armamos la banda con ellos Está buenísima la... Sobre todo ver los jóvenes trabajando así o en vivo Como mi asiento privilegiado así al show de 31 Minutos Los veía los jóvenes con los títeres, ¿cachai? Están como cuidando todos los detalles Y así como increíble trabajar con un equipo de tanta gente Que todos lo hagan tan bien así Y con respecto a Jorge González Cuando él le ofrecieron tocar en el Abrazo en Chile Cuando ese recital que se hizo con Chile y Argentina Bandas de Chile y Argentina A él le ofrecieron tocar y en vez de hacer lo que había venido haciendo la gira anterior Que era él solo con guitarra Prefirió conmemorar que se cumplía una cierta cantidad de años del disco La Voz de los 80 Y él no esta banda Y generalmente ahí fue bien ese primer concierto Es lo mismo que pasó con 31 Minutos en el fondo Que lo de Lollapalooza dio pie para que ahora se hicieran cuatro movistas de arena Y como que se esté pensando en viajar dentro y fuera de Chile Lo mismo pasó con Jorge González Lo mismo pasó con Jorge González Para el Abrazo salió todo tan bien y todo Que como que prendió Y luego de eso me vino a tocar a toda Sudamérica con él En los últimos dos años Yo de todas maneras veo la escena como muy saludable Como que está lleno de bandas Y son muchas de las bandas que están dando que hablar Es como por un motivo No es como que estén apitutadas ni nada Si de verdad se está haciendo música como de buen nivel Súper creativa como original yo diría Que suena bien Le ponen atención al show en vivo Entonces Si me parece Me parece como justo que todas estas bandas tengan Tanto como trabajo Y que se esté moviendo Que vayan a tocar afuera y todo En otros países En México por ejemplo Onda que piensan No sé Como que están muy encantados con lo que pasa en Chile Así que Si yo creo que está Está bien Está súper bien Como la calidad La vara va quedando alta Van saliendo discos buenos Todo el rato Yo he pensado en irme para afuera Yo ya he vivido años en México Del 2007-2008 O sea, de la mitad del 2007 a la mitad del 2009 Y fue una experiencia increíble la cuestión de vivir afuera Como ser extranjero Empezar de cero Con todas las cosas que uno conoce Como que allá Cuando estés allá En otro lado No importa Casi nada más Que lo que tú dirías allá Así Entonces Está buena Como Tanto como Como experiencia nueva para uno personal Como En cuanto a A posibilidad de trabajo Que en un país grande como México O Estados Unidos Se multiplican Entonces Yo he pensado irme de nuevo Sí Hay que Como que un poco armarse de valor también Y Pero saliendo cosas buenas allá Como Se va haciendo más fácil La cuestión es esperar el buen momento Y irse Como no a dar jugo ni un segundo Sino Como hacerla bien Y me gustaría hacerla bien Quizás el próximo año En un año más No sé Pero no me gusta hablar de planes Sobre todo Siempre Como que no me gusta Como cuando queda en la entrevista Aparte cuando Cuando alguien dice Que voy a hacer esto Nos vamos a ir de gira Vamos a hacer un disco Mejor Como no pensar en eso Y esperar que llegue el momento Y dar el paso de nuevo Acción Vamos a ir de gira el momento Vamos a ir de gira el momento